y la salida de Henry Martin. ¿Cuál es la pregunta? El equipo se llevó muy bien atacando en el primer tiempo. ¿Qué faltó para llegar al gol? Bien, buenas noches a todos. Haciendo un análisis del partido, era un partido complicadísimo ante un rival que posiblemente es uno de los mejores, sino el mejor equipo de América del Norte, por cierto. Y, sin duda, una de las mejores de América, somando ahí también la Sudamérica. Muchos méritos de Columbus y un grandísimo trabajo de Wilfred al frente de este equipo. Un trabajo incluso inspirador que da un ejemplo de lo que es el fútbol como equipo, del fútbol muy bien jugado. Y los veo en un camino perfecto de conquistas, de títulos. Y no por acaso son campeones de la Major League y campeones de Leagues Cup. Entonces, planear un partido como este, partido único en campo rival, ante un rival que juega muy bien, no es nada fácil. Para mí, planeamos un excelente partido. Hicimos un partido casi a la perfección, porque es muy difícil defender un equipo que tiene los argumentos de Columbus. Defendemos muy bien el primer tiempo, prácticamente ninguna chance de Columbus. Tuvemos cuatro o cinco buenas oportunidades de salir al frente. El segundo tiempo ya un poco más equilibrado. Tentamos con cambios mucho más dar aire que cualquier otra cosa. Pero también, un rival jugando en su casa y a partir del momento que estaban atrás, pasan a atacar con prácticamente todos, y sin prácticamente nada a perder, pasa a ser más difícil. Y mismo así, en una pelota parada, incluso que sabíamos, que era una jugada fuerte de Columbus, sufrimos el gol de empate, pero el saldo es muy, muy positivo. Una pena no teniéramos un segundo partido en Azteca o en México, en un gran estadio, porque brindaríamos probablemente una segunda grande partida y podríamos jugar también con más gente nuestra y en México, que creo que sería una grandísima oportunidad de hacernos otro gran partido. ¿Con Fragatas primero? Buenas noches, Gustavo Ochoa de Castillo Deportivo. ¿Qué tanta presión había para un club como América que, bueno, prácticamente competencia que juega tiene que ganarle, ¿no? Después de que en Leeds Cup en otra competencia internacional no se logró el ecuativo, ahora está campeones cup. ¿Cómo prepararon a los jugadores? Y bueno, ya explicabas un momentito cómo planteó el partido, ¿pero existía esa presión para obtener este título? La presión que existe es la nuestra de hacernos lo mejor posible, ¿no? De estarmos todo el día trabajando mucho por la institución que tenemos, por la inversión que la institución hace para tener todos que aquí están, ¿no? jugadores, cuerpo técnico, sabemos de esto, es un esfuerzo que América hace y esto nos da la responsabilidad de representar esta institución a altura, ¿no? y no es nada fácil. Entonces, esta es la presión y a partir de ahí tienes que tener la paz de espíritu diaria de hacer tu mejor posible todos los días y con esto acercarte de objetivos importantes como este, como esta conquista. Más que esto, nunca vas a poder hacer. Yo ya hablé de esto más de una vez y repito, no vamos a conquistar todos los títulos que jugamos porque ni un equipo los conquista, pero vamos a pelear por todos los que perdemos. Vamos a aprender mucho y vamos a tornar más fuerte para el siguiente y así por delante. Entonces, el sentimiento es este, tal vez la eliminación en el X Cup en penales nos eche más fuertes para este momento, enfrentar el campeón del X Cup en penales en su casa y bien, y salir campeón de esta forma muestra que seguimos en un camino lindo y estamos conscientes de que podemos hacer aún más. Hola, Coach. Gustavo Luquez para Ohio Latino TV. Felicidades por la victoria. Preguntarle, en la previa de este partido me dio la sensación que más allá de una América contra Columbus era México contra Estados Unidos, producto de todo lo que se ha venido acumulando en el X Cup en eliminatorias previo al Mundial de Qatar 2022. En el equipo, ¿se respiraba esa sensación de revancha deportiva contra una Major League Soccer que en el X Cup dominó sobre la Liga MX o simplemente era un partido más? No, es un tema, este es un tema mucho de prensa, tal vez de las aficiones o tal vez del pueblo mexicano, de la dignidad de una competición con la Major League, pero yo particularmente no veo así, es un título importante porque es un título intercontinental que América está perseguiendo también llevar su nombre afuera de la frontera mexicana, en México acabamos de ganar dos títulos que son muy importantes y la sensación es que también estas oportunidades de ganar títulos afuera pasa a ser una prioridad, pasa a ser algo y el grupo asume este compromiso y va a atentar en todas las oportunidades que tuvimos, pero por una rivalidad sinceramente no lo siento así, mucho más que esto es la oportunidad de ganar un título ante un rival con muchas condiciones, con muchos méritos, es una verdadera final porque son dos equipos campeones de su país que tienen méritos y esto hay que valorar mucho. Si me permite una segunda pregunta, Columbus Crew regularmente utiliza mucho su costado derecho como Mohamed Farsi, hoy Christian Borja anuló al canadiense, tuvo un gran partido el defensor por el costado izquierdo, ¿usted podría en el podio a Borja como uno de los mejores del partido o resalta más el colectivo de esta América el día de hoy? Sí, sí, creo que si fuéramos analizar individualmente prácticamente todos los jugadores que jugaron hoy tuvieron una grandísima actuación, individualmente hay que por ejemplo destacar la actuación de Néstor Araujo que es siempre muy criticado en México, criticado por todos y no sé, que los que critican que encuentren también momentos para reconocerlo, el gran trabajo que he hecho, incluso tuve tuve un todo el día un malestar, vómito, no se sentía bien, prácticamente no comió nada y acabó jugando prácticamente un sacrificio tremendo porque estamos con varias bajas en el sistema defensivo y con todo esto miras bien lo que pasó, mete el penal final, hace una gran actuación, pero como él, yo podría citar otros tantos, citaste a Borja que sin duda tuve una grandísima actuación, pero sin duda que el mejor jugador del equipo fue la actuación colectiva, los compromisos que tuvieron con el plan que creamos para este partido, una capacidad de cooperación tremenda, de solidaridad tremenda, un tapón de espacios de los otros, un ayudando al otro todo el tiempo, bien, un carácter impresionante de un equipo que sabe que solamente de esta forma que se conquistan cosas importantes. Pasamos al frente. Ernesto Ortega para Extrema TN. Profesor, acaba de grabar su nombre en la historia del Club América como uno de los técnicos más ganadores, pero también estamos hablando de que el equipo ha venido en ciertos momentos a la baja por la disminución de los jugadores, ¿cómo puede hacer para que en lo venidero que se viene el próximo partido, el clásico capitalino contra los Pumas, el equipo encuentra el ánimo para salir adelante después de esta victoria, de este trofeo y de este campeonato y muchas felicidades nuevamente. Gracias, gracias. Sí, los logros individuales claro, nos orgullan y sobre todo mi felicidad es saber que mi familia en este momento está muy orgullosa, mi mamá está orgullosa de su hijo, mi papá en el cielo debe estar sorrindo, mi hijo, mi mujer, bien, esto, saber que ellos están muy, muy felices, es la mayor conquista que yo tengo y creo que todos pensan de esta misma forma y también un segundo punto a destacar es la oportunidad de ser parte de un grupo que está, este sí, el grupo está escribiendo una historia importante en un club y una institución gigante de la América, de las Américas con una afición tremenda y este grupo se comprometió desde que aquí llegué a hacer lo posible y lo imposible para escribir esta historia sabiendo que quien escribe la historia son los vencedores, solamente los vencedores pueden contar cómo fueron las cosas y en el fútbol tú conquistas las cosas con mucho carácter, con trabajo en equipo tremendo, con compromiso, con la calidad que ellos tienen, entonces esto, tenemos que hablar un poco más de esto, que es los hechos de este grupo y de este club, de esta institución que está muy, muy bien ordenada, muy bien calculada para atingir estos objetivos. Tu segunda pregunta. No, estamos en franca evolución, recuperando prácticamente todos los jugadores, aún nos falta ahora Isha, nos falta Cáceres, que son jugadores importantes, pero los delanteros ya con más ritmo, con más nivel físico y técnico y tático y nosotros como equipo también nos desafiando a evolucionar elementos defensivos, elementos ofensivos, sabemos que la versión de América que ganó la 14 y ganó la 15 ya no es más suficiente, otros equipos en la Liga Mexicana evoluieron mucho, hay que reconocer esto y a partir de esta realidad somos tranquilos en este aspecto de aceitar y estar atentos a lo que está pasando tratarmos de evolucionar también de buscarmos una versión capaz de América capaz de pelear con estos equipos que hoy están un poco más a frente y el torneo mexicano te permite allí a frente por veces arrancar mal como arrancamos pero lo que vamos a contar es cómo terminas cómo llegas a instancias finales mi sentimiento es que América va una vez más llegar muy muy fuerte en la Liga y vamos a tomar una última por Zoom con Alex Alfaro Alex adelante muchas gracias profesor buenas noches felicidades por el logro comentaba ayer que para llegar a este partido de la Liga hay que ser campeón de la Liga MX al menos una vez ustedes fueron campeones dos veces preguntar entonces qué tanto siente que es una cereza del pastel o el redondeo al trabajo de todo un año porque precisamente para levantar esta copa que más allá de que sea oficial o no sea no sea oficial pues terminan ganándole al campeón de MLS al campeón de Liga MX y detrás de todo eso viene el trabajo de un año con todos los logros que tuvieron qué tanto redondean esta noche el trabajo de todo un año sí sin duda es un es una un reconhecimiento más de un de un gran trabajo que toda la institución está haciendo del presidente del patrón hasta las instancias más más importantes también del trabajo de quien corta la quien cuida de los campos quien cuida del material quien ordena nuestro centro de entrenamiento quien cuida de los alimentos es es todo esto que hay que valorar de una institución que 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 tiene mucha hambre que tiene hoy mucha orden que que financieramente está muy bien ordenada que sabe lo que quiere que que cumple que cumple las cosas que promete a todos entonces la importancia es esta de coroar porque por veces solamente llegar en finales no no basta hay que ganarlas como hablé una vez de de que la historia que inscribe son los vencedores tenemos claramente esta esta idea y esta claridad y cuando llegas a instancias finales en finales hay que ganarlas porque de esta forma tú escribes tu nombre para siempre en esta institución que amamos que queremos y la certeza de que aún si podemos podemos ganar más cosas podemos seguir escribiendo más cosas hay más páginas bonitas en esta historia gracias muchas gracias felicidades y eso gracias gracias